Amigos de Chile, soy Jaime Tocora, hago parte del Comité Ambiental en Defensa de la Vida, un fuerte saludo desde Colombia y los invito a todos y a todas para que nos encontremos en las calles este 28 de abril, en la gran marcha plurinacional por el agua y los territorios. Vamos todos a las calles, el agua, la vida y los territorios valen más que el oro.